Sí, señorita, mi mujer se hizo una cirugía, un lifting allí, y hay algunas dificultades, porque, ¿quién puede atender esto? ¿Le puedo explicar a usted? No sé, ¿me puede explicar si le puedo ayudar en algo o no? Sí, mire, a ella le han dejado el cutis muy tirante, entonces, cuando cierra un ojo, se le abre un poquito la cachufleta. Sí, sí. ¿Conoce ese tema? Sí. Bueno, entonces, ella quisiera ir allí para ver por lo menos que le cosan la cachufleta o le aflojen un poquito la cara, ¿no? ¿El doctor hará este tipo de trabajo? Un momentito, por favor. Bueno. ¿Usted me puede dar una cita para mañana? Sí. Bueno, puede ser, dígame usted la hora. Cinco y media. Diecisiete, cinco y media, ¿usted me dijo de la mañana? No, diecisiete treinta. Ah, diecisiete treinta. Sí. Sí, yo creo que va a ser posible, pero mejor yo voy a hablar con mi mujer, para que ella me diga si quiere ir mañana diecisiete y treinta, y yo la vuelvo a llamar a usted. No, hay problemas, sí. Bueno, usted no sabe si también hacen cirugía plástica, por ejemplo, para los senos, colocando, ¿cómo se llama que les ponen a los senos? Eh, espere ahí. Ahí, justo. Sí, sí. Sí, ah, sí. Son, era tan común eso, inclusive le hicieron juicio a la firma que lo fabricaba eso en Estados Unidos, y resta que mentira, no sé nada. A una mujer le pueden poner un par de tetas como la gente y que no tenga ningún contratiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Allí va gente tetuda o gente que va a hacerse agregar, porque hay gente que se saca un poco de la... Bien, de las dos cosas. Van de las dos. Hay gente que se reduce la teta. Exacto. Bueno, yo le agradezco mucho. Y si hubo alguna persona que tiene las tetas muy grandes, usted sí arregla en una pieza, porque la gente después se tienta y le empiezan a tocar. Bueno, adiós. Adiós.